¡Ah! Chiquiri bai bai, chiquiri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa tu bai bai, chiquiri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa tu bai bai, chiquiri bai bai bai, con la boca ella me lleva pa tu bai bai, cari al debo chupame la tetera, cuando ya lo mueve toda la vaina se malvera, la gas el tri que te pasao de lo que era, te toco no me la llevo pa mentira, de ti me gusta to, poniendo la chapa mami gato, el colito contigo a mi me ha costao, la mujer de mi vida la que yo he mamao. Tu eres la mujer que mamao, nunca me ha pegado los dientes. Escuchate eso. Bai, 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 Bai.